¡No! 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 Una de las pocas veces que nos toca irnos de viaje con Diego y nos ha ganado hacer una crate a primera fila porque viene un viaje de la puta madre. ¡No! Nuevamente estoy en Brasil porque Embratour nos invitó a descubrir, a vivir magia, no sé, con el Diego, a pasarlo bien, ¿verdad? A hacer locura. Quiero estar en mi hotel, hermano. Bienvenidos a Brasil, hermano. No sé si se han dado cuenta, pero toda esta arena está mojada hasta la orilla. Es como una cuestión eterna. Como que podía estar acá, mira, jugando en la arena infinito. Es una playa infinita. Ponta Negra se llama. Porque tiene una roca, no sé, negra. Es que nadie sabe por qué eso es negra. Es como reñaca, pero la playa es como transparente y no te duelen los huesos. Bueno, a nadie le dan a ver los cocos si se meten en esta playa. Claro, exactamente. Esa es la base, eso es lo hermoso. Supuestamente las rocas negras, pero no son como rocas, sino que se solidificó y es como un coral. Y es como un lugar de puros cangrejos, puros insectos mutantes que me dan mucho miedo, pero están súper lindos, en verdad. Hoy se llama Ponta Negra o Punta Negra por la cantidad de rocas de punta coral que hay. Es inmensa la base. Está increíble, cool. Voy a presentar a nuestra host. ¿A nuestra host? Ah, sí, para nuestra host. Hola, Mariana. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Yo estoy bien. Bienvenidos. Bienvenidos, Polweón. Bienvenidos, Polweón. ¿Polwatch? Bienvenidos, Polweón. Bienvenido, Polweón. Estas castañas en Chile son carísimas, hermano. Pero carísimas. Y acá como que caen de los árboles. Bueno, acá es una bosta. Hermano, esto es lo que es un mercado brasileño, el mercado de Ponta Negra. Tienen una cantidad de huevas. Hay bebida de camarón. Hay bebida de camarón. Literalmente, bebida de camarón. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Madeira? ¿Madeira? ¿Es madera? ¿Es madera? No, no, no. ¿Es madera dura? ¿Es madera dura? Es un dulce de cana. Ah, un dulce de caña. De madera de caña. No, no. No es madera. No es madera. No es madera. No es madera. Le cayó muy bien a ella. Le cayó demasiado bien. Se parece a mí. Estaba Roberto mirando el maniquí. El enfermo. Cállate. Cállate. Esto es lo que da en castaña. Yo voy a ir con cámara a todos los mercados del mundo. Esta hueá está hecha de calabaza. De verdad. Que venden todo de verdad acá hueón. De verdad la hueá. Y se mueve. Y reviven la noche. Estamos en el mercado y tienen televisores en todos lados viendo el mundial. Es la hueá más loca que he visto por lo menos. Está ahí hueleando. Aguardiente de cangrejo. ¿Cómo meten esto de cangrejo? Acá se corta. Aquí en esta pichilla branca. Ah, ¿se corta? Sí, se corta. Ah. Yo creí que vos sé meter cangrejo chiquitito y crecer. No, no. Yo no tenía otra explicación. Siguiendo con el recorrido de la ciudad nos encontramos con Mangai. Un clásico buffet brasileño. Y como ya hacía hambre decidimos entrar para descubrir cómo son los buffets en Brasil. Lo curioso de los buffets es que te pesan la comida. No es como que podís comerte lo que queráis sino que ellos agarran y te pesan y te cobran por kilo. Este es arroz de queso. ¿Qué dices? ¿Arroz de queso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué chucha. Arroz de queso, hermano. Qué chucha. ¡Queso no me tinca! Es como un Johnny Rockets pero brasileño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como Jack Sparrow. Hermano, estoy en el baño y de hecho hasta incluso acá hay música como para que me es feliz. Nar более de las pequeñas cosas. i've seen before when i lead you to the dance floor it was at this moment that he knew he fucked up man, he died roberto! i told you that he died i told you that he died i feel alive i feel alive man thank you god thank you in cada viaje hay experiencias que te recuerdan lo que es sentirte vivo te recuerdan lo que es vivir y esta fue una de ellas un momento perfecto como si fueras sacado de una película momentos que te permiten posar dramáticamente a cámara como yo lo estoy haciendo ahora y literalmente me tuve que sacar toda la arena del culo no estalla por lo menos después de esa experiencia un poco adrenalinica y de paz puedo decir que voy a uno de mis lugares favoritos a lo que vengo a Brasil es a comer picaña me contaron que estamos en un restaurante que se llama sale brasa que es como una churrasquería y la manera en que vamos a comer carne se llama joyicio cada garzón trae la carne y te la sacan del del mismo fierro y mismo así a su madre esta es la mejor carne que existe en la puta vida no me quiero ir no me quiero ir de verdad bufé de ensalada sushi es como un bufé de todo pero ellos le hicieron ensalada porque no hay carne ay ay una lágrima no cha tu madre después de sudar picaña toda la noche decidimos recobrar nuestras fuerzas con una nueva picaña en el tabú de la carne para luego vivir lo que sería nuestra primera experiencia de cómo se vivió un partido de fútbol en Brasil y acá se puede beber alcohol se puede tomar en los estadios se puede hacer lo que queráis en el estadio es la primera vez que me toca ver el clima de un partido de fútbol sin que ningún equipo esté jugándole en estadio ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bolazo Chile! Chile o Brasil Chile o Brasil ¡Vamos! 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 La curiosidad del estadio es que hay cerveza por todos lados la gente que viene acá es como una fiesta se juntan a hacer una fiesta gigante y va a ser increíble hermano ¡La puta madre! No solamente Brasil nos cautivó con su alegría sino que nos asombró con su naturaleza es por eso que nos llevaron a Pirangui para conocer el árbol de castañas o el calluero más grande del mundo y supuestamente esto es un puro árbol ¿Lo ves? ¿Lo ves Avatar? Sí ¿El filme? Esto es como Avatar un pedazo de tronco tan grande como un estadio de fútbol cosas que nos dejaron boca abiertos una verdadera obra de la naturaleza Luego nos trasladamos a Pipa donde con un bote accedimos a playas que solamente están accesibles cuando baja la marea Un paraíso en la tierra para luego terminar comiendo picaña en algo que ellos llaman la playa del amor ¡Adiós! 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 Seguimos nuestro recorrido por las tierras de Brasil camino a la ciudad de João Pessoa o mi amigo Juan como me gusta decirle a mí ¡Adiós! 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 Llegamos a la ciudad de João Pessoa que creo que significa Juan Pessoa Juan Pessoa Juan Pessoa Juan Pessoa No sé Vamos a descubrirlo Juan Pessoa Estamos en la ciudad de Juan y vamos a ir a la fiesta de San Juan Todo esto es de Juan ¿Dónde está Juan? ¡Juan! ¡No! ¡Perdón! ¡Hola! ¿Conoces a Juan? ¿Vos? Juan 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 ¿Quién? ¡Hola! ¿Conoces a Juan? ¡Nadie conoce a Juan hermano! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Grabar en la ventana! ¡Nadie! 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 A través de los ríos y el centro histórico de esta gran ciudad para encontrarme con una sorpresa En el lugar donde supuestamente se fundó esta ciudad ¿Qué es, wey? ¡Juan! ¿Qué es, wey? ¡Juan! ¿Tú? ¡No! ¡Juan! ¡Cache que el guardia de la iglesia donde se fundó la ciudad se llama Juan lo encontré yo iba acá se estaba grabando même Lo encontré acá lo encontré, encontré a Juan ¿Juan? «T Champ poo trucko »L Gee» ¿Nombre Juan? ¡Lo encontré! ¡Encontra aọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọn cyan stoこ! No puede ser encontré aọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọnọn כher ¿Vos sabés fiesta? Hoy día fiesta. Hoy día estamos yendo a Campiña Grande, el lugar donde va a ser esta fiesta el amigo de Jesús. Me han dicho que va a estar bastante buena, bastante mujer, bastante fiesta, bastante de todo. Al caer la noche, nos preparamos para lo que sería el último evento de este gran viaje. Estamos llegando a la fiesta, la fiesta de San Juan, una de las fiestas más grandes de la parte del norte de Brasil. Estoy distanciado tanto que se me fueron las palabras. Es como una fonda chilena, en realidad. La fiesta de San Juan es una de las más importantes de Brasil, por sus increíbles conciertos, comida y espectáculos. Cada vez se parece más a una fonda chilena, porque tienen hasta huellitos, pero las minas están todas, sacan fotos, pero andan todas formales, de vestido y de taco. Es una cosa muy extraña. Después de estar un rato en la fiesta, nos comenzó a dar hambre. Y es por eso que decidimos probar la famosa carne de sol. ¿Carne de sol? Sí. Es que se va a cuidar. Yo el brígido que la hagan al sol nomás, sino que la cocinen, sino que dejen que el sol la cocine. Dejan la carne al sol para siempre. Una carne a la olla, pero tiene mejor sabor. Es que se va muy bien. Picaña al sol. Picaña. Sí… Picaña al sol. Es que acá le ponen, te ponen mantequilla en la mesa para que le chie la carne. No podíamos terminar la fiesta sin aprender a bailar fojó, un baile típico de esta parte de Brasil. Un lugar que no solamente nos contagió con su magia, sino con su alegría, donde nos demostraron que ellos sí son felices por naturaleza y lo más importante, que saben disfrutar la vida, muchas veces de formas que uno no se lo imaginaba. Luego nos llevaron a un concierto donde pudimos compartir con autoridades, alcaldes y gente del lugar. Un lugar donde la gente se reúne no solamente para pasarlo bien, sino para compartir. Una ciudad que nos llenó de alegría, que nos volvió un poco el arma al cuerpo. Fue un viaje que nunca olvidaré. Lo más triste de cualquier viaje es volver a tu casa, pero por lo menos fue un viaje de la puta madre, picaña a la avena. Oye, muchas gracias a toda la gente allá de Vicente Brasil por la invitación. Así que chicos, antes de que se me olvide. Y todos sus comentarios del video pasado, muchas, muchas gracias. No tuve el tiempo de responderlo como siempre lo hago, pero voy a estar haciéndolo dentro de estos días. Igual como todos los comentarios del canal, que pucha, cada vez que me permiten ese cariño, por mí de verdad me pone muy contento, especialmente ahora que estamos volviendo de a poco. Y espero que les haya gustado este video, pueden chantarle el like si les gustó. Si de nuevo puedes suscribirte, vamos a estar haciendo varios videos de viaje y varias estupideces. Me encanta poder compartir lo que hayas con ustedes, hacer una película de eso. Así que de nuevo muchas gracias a toda la gente que nos invitó a Vicente Brasil, a la Junta de Brasil, al Diego por acompañarme. Si les gustó pueden chantarle el like. Nosotros nos vemos la próxima semana, por fin, me dije que de a poco, estoy de vuelta, me siento cada vez más de vuelta. Así que un abrazo grande, si me cuidan, chao.